El que esté interesado en comprarme un riñón, yo estoy sana. Yo no tengo vicios, nunca he tenido vicios, pero esto ni quien lo aguante. Mi nombre es Keila Proenza, soy de Manzanillo, Granja y tengo tres niños chiquitos de 10, 8 y 7 años. Soy madre soltera, todo el mundo sabe el trabajo enorme que pasa una madre en Cuba, aunque trabaje, es por gusto, no hay de nada. Tengo al jefe de sector encima mío amenazándome con acusarme de atentar contra el aprendizaje de los niños, porque casi no los mando a la escuela porque no hay comida. Mi niño mayor, Jairo, vomita cuando hace educación física, porque no va con un buen desayuno. Cuando traen pan a la bodega, los mando, el desayuno que tienen es la mitad de un pan cada uno, del pan agrio de la bodega, inservible. No hay comida, no hay de nada, todo el mundo lo sabe. Entonces, ayer mismo estaba viendo la publicación de una mamá que tiene dos niños y vive en un albergue. Y ella estaba proponiendo vender un riñón a cambio de una casa para que sus niños tuvieran un mejor futuro. Y investigué en Google y vi que un riñón es el órgano más vendido y que cuesta cantidad de dólares. Y pues yo también propongo lo mismo. El que esté interesado en comprarme un riñón, yo estoy sana. Yo no tengo vicios, nunca he tenido vicios. Nunca me he puesto un cigarro en la boca porque me da. No soy alcohólica, no bebo. No tengo malos vicios para nada. Estoy sana completamente. Y sé que me van a criticar y me van a querer hacer tierra por esto, por esta publicación. Pero esto ni quien lo aguante. Que tus hijos tengan hambre. Y que tú no tengas de dónde sacar. Que te quites lo poquito. Que te quites la comida tuya para dárselas a ellos. Esto no hay quien lo aguante. Y que no te quites. Que te quites la comida tuya para dar a ti. Gracias por ver el video.